Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama, hoy les traigo la parte 11 de que hubiera pasado si Naruto era descendiente del segundo Okage. Este video es completamente creado por mi. Todos los personajes Amasashi Kishimoto. Capítulo 11. ¿Están ustedes dos listos? Preguntó Ayate Neji y Kenshin asintieron entonces comienza. Deberías rendirte, dijo Neji el destino ha decretado que seré el vencedor de esta batalla. No tienes ninguna posibilidad de vencerme. Lo siento amigo, pero no creo en los escenarios de rendición o de no ganar, dijo Kenshin con una sonrisa confiada nunca retrocedo de una pelea y no tengo la intención de comenzar ahora. El chico de cabello verde extendió la mano y apretó la cinta alrededor de su cabeza entonces Kenshin agarró la empuñadura de la enorme espada unida a su espalda era tan alto como el niño mismo. ¿Entonces eres un espadachín? Preguntó Neji y Kenshin asintió con la cabeza no hay diferencia, todavía perderás aquí. ¿Hablas mucho de Yuga pero aún no has atacado? Dijo Kenshin ¿Estás seguro de que no tienes miedo de acercarte demasiado? El clan Yuga es conocido en todo el mundo por su habilidad en Taijutsu y por su combinación con tu Byakugan. Eres casi imparable en el combate cuerpo a cuerpo. Pero casi imbatible no significa invencible. ¿Estás delirando al pensar que puedes derrotar a Fate? Se burló Neji. No estoy luchando contra Fate, estoy luchando contra ti, respondió Kenshin basta de bromas, peleemos. Kenshin disparó hacia adelante, su espada rápidamente entró en juego mientras cortaba a Neji. Yuga se agachó bajo el corte y envió un golpe de Juken contra el pecho de Kenshin, con el objetivo de desactivar a su oponente de un solo golpe. Pero Kenshin bloqueó el golpe con el pomo de su espada, para sorpresa de Neji. Kenshin saltó hacia atrás para ganar espacio antes de lanzarse hacia adelante, su espada cortando el aire. Neji escuchó la espada silbando en el aire y se agachó graciosa y ágilmente debajo del golpe de la espada. La mano derecha de Neji se disparó hacia adelante, sus dedos brillaron de azul con chakra, Kenshin giró su cuerpo rápidamente sobre su pie derecho para evitar apenas el golpe de Neji. ¿Pudiste evitar a mi Juken? Impresionante, comentó Neji mientras se enderezaba y miraba a Kenshin. Gracias, creo, dijo Kenshin tú también eres bastante rápido, de hecho creo que debería llevar esto a un nivel superior, ¿no? Ya hemos tenido suficiente calentamiento. Neji arqueó una ceja ante el reclamo de Kenshin dices que te estás conteniendo, luego muéstrame, dijo Neji no importa cuánto hayas estado frenando, Fate ya ha decidido que seré el vencedor. Ya veremos, dijo Kenshin el chico de cabello verde colocó su palma plana sobre la hoja de su espada y susurró algo la espada brilló en un profundo azul luminescente antes de que Kenshin la balanceara varias veces, como para probar su peso eso está mejor, ahora podemos comenzar la segunda ronda. Neji activó su línea de sangre, el Yakugan, y se preparó podía decir que algo era diferente ahora. Su oponente parecía sostener su espada más fácilmente ahora. Kenshin se balanceó sobre sus talones antes de disparar hacia adelante, con la espada en la cadera los ojos de Neji se abrieron de sorpresa cuando Kenshin apareció mucho más rápido que antes. Neji se inclinó hacia atrás cuando Kenshin desenvainó su espada en un corte hacia arriba. Uno que hubiera derramado a Neji en dos, si el Yuga no hubiera retrocedido antes de que Neji pudiera siquiera pensar en contrarrestar, el agarre de Kenshin se movió y ahora estaba bajando la espada en un poderoso corte por encima. Neji saltó ágilmente del camino y se sorprendió al ver una gran grieta en el piso donde descansaba la espada de Kenshin. Neji levantó la vista y vio a Kenshin sonriéndole. ¿Por qué sonríes? Preguntó Neji. Solo me preguntaba cuando ibas a ponerte serio, dijo Kenshin puedo decir que solo me estás probando, vamos Yuga, muéstrame lo que tienes. Muy bien Kusaninja, respondió Neji si deseas ver todo el poder del clan Yuga, el clan más fuerte en todo Konoha, entonces no seré responsable de las heridas que recibas. Prepárate. Neji corrió hacia adelante, sus dedos brillantes y los ojos saltones, con el objetivo de terminar la pelea de un solo golpe Kenshin atacó a Neji, esperando desviar la carga del Yuga pero Neji esquivó ágilmente el corte y su brazo salió disparado para golpear el brazo izquierdo de Kenshin pero Kenshin giró la parte superior de su cuerpo lo suficiente como para evitar el golpe. Neji se agachó bajo otro corte que le habría dejado una cabeza más corta, sin embargo, notó que sintió una brisa en la parte posterior de su cuello mirando hacia abajo, Neji gruñó cuando vio que aunque había evitado el golpe de la espada, su cabello no lo había hecho y ahora estaba tirado en el suelo en un grupo a sus pies. Bueno, mira el lado bueno, ahora no te confundirán con una chica, bromeó Kenshin con una sonrisa. Veamos si puedes hacer esas bromas cuando estás babeando en una cama de hospital, gruñó Neji y estás dentro de mi rango de adivinación. Neji bajó a una postura peculiar. Su torso estaba doblado sobre su pierna derecha mientras que sus brazos estaban extendidos en ambas direcciones con sus palmas hacia arriba. Los ojos de Kenshin se entrecerraron y se prepararon pero antes de que pudiera dar un paso hacia Neji, el chico Yuga se lanzó hacia adelante y golpeó. Teo palmas. Cuatro palmas. Ocho palmas. Dieciséis palmas. Treinta y dos palmas. Los brazos de Neji estaban borrosos cuando golpeó a Kenshin el ninja Kusa intentó levantar su espada para bloquear algunos de los golpes, pero Neji fue demasiado rápido y ágil. Los espectadores observaron con asombro y un poco de miedo, mientras Neji barría las defensas de Kenshin como si no fueran nada. Ráfagas de chakra destellaban con cada golpe, y con cada golpe la postura de Kenshin se desmoronaba cada vez más hasta que lo único que mantenía al niño en posición vertical era su agarre de su espada. Este partido ha terminado, declaró Neji tienes suerte de estar vivo y mucho menos de pie. He cerrado la mayoría de tus puntos de chakra en tus brazos y piernas. Agradece que no apunte a tu corazón ni pulmones. Ganador Neji Yuga, anunció a Yatele y gritó de emoción, al igual que Gai, pero fueron los únicos ruidos de felicitación. La mayoría de los espectadores miraban con miedo y temor la exhibición que Neji acababa de poner. ¿Son realmente tan fuertes los Yuga? Sakura preguntó. Bueno, se dice que Neji es un prodigio en su taijutsu y jutsus de clan, dijo Kakashi son un oponente duro seguro, y son casi imparables en el taijutsu gracias a su yakugan, pero pueden ser derrotados, solo tienes que descubrir cómo. El tablero emitió un pitido, llamando la atención del pasillo una vez más. Sakura Aruno e Ino Yamanaka deberían reportarse al piso de la arena. Llamó a Yate. Buena suerte Sakura-chan, limpia el piso con Ino dijo Naruto Sasuke, simplemente asintió mientras Sakura lo miraba en busca de aliento. Estás bajando Sakura, dijo Ino cuando los dos kunoichi se enfrentaron. Me he vuelto mucho más fuerte desde la ola, y le mostraré a Sasuke-kun que soy el indicado para él. Sueña con Ino cerdo, geluñó Sakura y si bien es posible que te hayas vuelto más fuerte desde entonces, no me he debilitado más. He estado entrenando aún más duro desde la ola, ni siquiera me sostienes una vela ahora. Pruébalo frente, espetó Ino, alcanzando un kunai. Empezar. Gritó a Yate antes de saltar fuera del camino Ino y Sakura se cargaron el uno al otro, con un kunai en la mano. Nunca estarás a la altura de mi, Sakura, se rió Ino mientras ella y el kunai de Sakura se apretaban el uno contra el otro, los dos kunoichi intentaban aprovecharse el uno del otro. No eres más que un jinete de la cola del abrigo. Soy el heredero de uno de los clanes más prestigiosos de Konoha, ¿cómo podrías esperar llamar la atención de otro heredero del clan? Enfrentalo frente, todo lo que se das es un pequeño débil chica que se las arregló para escapar de las grietas, montando las faldas de sus compañeros de equipo más poderosos, tú y Naruto andos. Naruto y Sasuke fulminaron con la mirada a la pelea Kakashi, arqueó una ceja ante el sonido de la barandilla crujiendo bajo el agarre de Naruto. ¿Qué demonios, Shikamaru? ¿Espetó Naruto por qué Ino está actuando tan, tan parecido a Sasuke? ¿Y llamando así a Sakura-chan? Esa es parte de la estrategia de Ino, respondió Shikamaru. El clan Yamanaka es famoso por sus técnicas mentales, son expertos en guerra psicológica, se meten en la cabeza de sus oponentes y causan estragos. Ino está tratando de irritar a Sakura, para que cometa un error. Un rasgo clave de un shinobi exitoso es mantener sus emociones bajo control, veamos si Sakura puede manejar esto. Por supuesto que puede, gritó Naruto Sakura-chan es realmente fuerte, va a limpiar el piso con Ino. Podría no ser de un clan shinobi, dijo Sakura pero eso no significa que soy débil. Te probaré a Ino Pig, y al mundo que uno no tiene que ser de un clan famoso para convertirse en un ninja fuerte. Con un fuerte grito, Sakura convocó a otro nivel de fuerza y alejó a Ino. Las manos de Sakura se nublaron a través de una serie de signos de manos Klonjutsu. Dos copias de Sakura aparecieron junto a la verdadera Sakura, quien tomó un par de bombas de humo de su bolsa de cadera y las arrojó al suelo. Ino saltó hacia atrás para evitar quedar atrapado en la nube de humo. Ino levantó el brazo por instinto mientras desviaba los varios shuriken que salían silbando del humo. Tendrás que hacer lo mejor que eso, frente, para vencerme, dijo Ino. Cuando el humo comenzó a disiparse los trucos baratos no serán suficientes. Dos copias de Sakura salieron corriendo del humo, inclinándose para flanquear y rodear a Ino. Eso no funcionará en mí, gritó Ino mientras se dirigía hacia el Sakura a su derecha. Mi equipo es conocido por atrapar a sus oponentes, no voy a dejar que intentes cambiar las tornas. La kunoichi rubia arrojó dos kunai a su objetivo, con la esperanza de interrumpir el plan de ataque de Sakura. Ino vio como Sakura esquivó fácilmente al kunai y continuó tratando de llegar al lado ciego de Ino. Te tengo. Ino gritó, alcanzando a Sakura con un sorprendente estallido de velocidad mejorada con chakra. Los ojos verdes de Sakura se abrieron cuando Ino apareció frente a ella, pero esa sorpresa se desvaneció rápidamente. Ino observó con horror separado como su kunai atravesaba el rostro sonriente de Sakura sin resistencia. El clon Sakura desapareció de la vista, dejando a Ino parpadeando rápidamente en estado de shock. Ino. Detrás de ti. El grito de Shikamaru rompió la sorpresa de Ino cuando se dio la vuelta para ver a otra Sakura corriendo hacia ella, con un kunai atraído. No me estás engañando esta vez, Sakura. Ino gritó mientras lanzaba a otro kunai a Sakura el kunai, pasó a través del clone Ino escuchó pasos rápidos acercándose a ella por detrás. Se dio la vuelta y el mundo de Ino giró cuando el puño de Sakura se estrelló contra su mejilla. Shikamaru y Asuma hicieron una mueca cuando Ino fue enviada derrapando por el piso y se detuvo en un montón. Muy bien Sakura-chan. Gritó Naruto desde la plataforma muéstrales a todos lo fuerte que eres. Ino lentamente se puso de pie y con cuidado tocó su palpitante mejilla. Ella hizo una mueca cuando el dolor estalló en su mejilla. La corbata que sujetaba el cabello de Ino en una cola de caballo se había aflojado y su cabello ahora colgaba libremente y protegía su rostro de la vista. Vas a pagar por esa frente, gruñó Ino mientras se agarraba el pelo y, con un rápido movimiento, el kunai de Ino se cortó el pelo dejándolo solo el tiempo suficiente para llegar a sus hombros. Ino tiró a un lado su cabello cortado y miró a la verdadera Sakura. El clon restante del pinquete se había evaporado hacía mucho tiempo. Hazme cerdo. Sakura lo desafió. Se sorprendió cuando Ino se cortó el cabello, el Ino que Sakura había conocido siempre trató de equilibrar su aspecto y ser una ninja sería la cara magullada de Ino. Se estiró dolorosamente en una sonrisa. No te preocupes Sakura-chan, se burló Ino pronto verás la brecha entre nosotros. El heredero de Yamanaka de repente atacó a Sakura, levantando su puño hacia atrás. Hazlo a tu manera, entonces Ino. Sakura gruñó mientras corría hacia adelante. El partido se disolvió en una pelea de Taijutsu entre los dos antiguos amigos. Ninguna de las chicas había sido la mejor de su clase de academia en Taijutsu, e incluso después de 6 meses de estar en el mundo real, poco había cambiado Sakura e Ino. Todavía carecían de habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, y estaban intercambiando golpes descuidadamente. Acéptalo Ino Pig, no puedes vencerme, dijo Sakura mientras se agachaba bajo un golpe descuidado y contrarrestaba con un golpe el estómago de Ino, haciendo que la rubia cayera de rodillas a los pies de Sakura. Ríndete Ino, apenas puedes mantenerte de pie, ¿qué está pasando? No puedo moverme. Una risa débil y dolorida provino de Ino, que tenía una mano agarrándose el estómago y la otra sosteniéndose del suelo en la mitad de su cabello. Te tengo. Ino dijo, gotas de sangre cayendo de su boca y manchando el piso Sakura miró hacia abajo y vio que sus pies estaban enredados con los mechones caídos del cabello de Ino, que brillaba de un azul claro. ¿Qué hiciste? Sakura preguntó mientras luchaba por escapar del cabello de Ino. Te dije que mi equipo se especializa en atrapar a nuestros oponentes, sonrió Ino, escupiendo un trago de sangre de su boca, destruyendo su imagen de princesa en la mente de Sakura. Shikamaru no es el único que puede idear un plan para capturar a un oponente desprevenido. Ahora frente, creo que es hora de terminar con esto. Transferencia mental Jutsu. Gritó Ino, extendiendo los brazos con las manos en un inusual firmar. Un rayo de luz blanca salió disparado de las manos de Ino y golpeó a Sakura en el pecho, causando que el pinquete casi se cayera, solo siendo sostenido por el cabello de Ino. Esta pelea terminó, dijo Shikamaru con una pequeña sonrisa. De ninguna manera. Sakura-chan no caerá tan fácilmente, argumentó Naruto. Vamos Sakura-chan, sal de ahí. El Jutsu de transferencia mental del clan Yamanaka es algo de lo que no se puede sacar, dijo Shikamaru en este momento. El espíritu de Ino está en el cuerpo de Sakura y ha tomado el control de él. Ino probablemente obligará a Sakura a perder. Hombre, realmente es espacioso aquí. Comentó Ino mientras observaba sus alrededores. Kami, frente, ¿cómo puede ser tan inteligente cuando hay tanto espacio vacío aquí? Vagamente, Ino pensó que oía gritar a alguien. Probablemente sea Naruto, ese idiota, Sakura no está aquí y... ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Ino Pink? Un grito retumbante sacudió el suelo bajo los pies de Ino. ¿Qué? Ino lloró el espacio vacío que había sido de un blanco brillante. De repente, se volvió negro con un resplandor rojizo proveniente de debajo de Ino. La rubia miró hacia abajo y se congeló cuando vio un par de brillantes ojos verdes que la miraban. Ino entonces se dio cuenta de que estaba parada en una lámina de agua. Dos manos enormes se alzaron debajo del agua, alcanzando a la rubia. No hay forma de que me hagas perder esta pelea, Ino Pink. La voz retumbante rugió los ardientes ojos verdes, ahora tenían una cara con ellos. Parecía la cara de Sakura solo un poco más vieja y tenía la palabra interior escrita en su frente. Tú no controlas este lugar, caminante mental, yo sí. Sakura interior rugió, sus manos acercándose a Ino. Suelta. Ino gritó su cuerpo brillaba blanco y desapareció justo antes de que las dos manos se cerraran a su alrededor. ¿Qué eres Sakura? Ino preguntó, jadeando fuertemente su padre le había dicho que solo aquellos con una gran fuerza mental y suficientes reservas de chakra podían expulsar a un usuario del Mind Transfer Jutsu. Soy complicada, respondió Sakura, también jadeando expulsar a Ino había ocupado la mayor parte de sus reservas de chakra restantes. Es hora de que terminemos esto Ino. Sakura levantó una mano e hizo la señal de Ram con los dedos a activar. Ah. Ino lloró cuando de repente cayó de rodillas y sentía como si su peso corporal se hubiera duplicado repentinamente. ¿Qué es esto? Un sello de gravedad, dijo Sakura, aún con el cartel de Ram en este momento, tu cuerpo está sintiendo cuatro veces el peso normal de la gravedad. Y a menos que te rindas, seguiré elevando el nivel de gravedad hasta que no puedas moverte. Entonces ríndete. Nunca. Ino gruñó, luchando por ponerse de pie, pero la habitación pudo ver que sus piernas temblaban ligeramente. Hazlo a tu manera, dijo Sakura sin emoción. Ella pulsó su chakra Ino cayó de nuevo al suelo. Ahora estás sintiendo cinco veces la gravedad normal. Por favor Ino, solo ríndete. No. No me rendiré, gritó Ino. No me harás parecer débil frente a Sasuke Kun o cualquier otra persona. Sakura suspiró y pulsó su chakra dos veces en rápida sucesión. Ino gritó cuando la aplastaron. Ahora el sello tiene siete veces la gravedad normal, dijo Sakura. Ahora necesitas encontrar otra razón para hacerte fuerte Ino, tratar de impresionar a alguien no es suficiente. El mundo es un lugar cruel. Deberías saberlo desde la misión a la ola. Encuentra tu propio camino Ino, concéntrate en ti mismo, no en Sasuke, Kun, para volverse fuerte. Ino tenía lágrimas brotando de sus ojos cuando Sakura se acercó y cortó a la rubia en la nuca haciendo que el mundo de Ino se oscureciera. Ganadora Sakura Aruno, anunció Ayate. Todo bien. Gritó Naruto así se hace Sakura-chan, fuiste increíble. Bien hecho Sakura, estoy orgullosa de ti, dijo Kakashi con una sonrisa cuando Sakura llegó a sus compañeros de equipo. Lo hiciste bien, dijo Sasuke asintiendo. Sakura le sonrió a Sasuke y se giró para pararse junto a Sasuke con Naruto al otro lado de Sasuke. Gaara de Suna y Rogle de Konoha podrían venir aquí. Preguntó Ayate el chico pelirrojo apareció en un remolino de arena en un extremo de la arena mientras Lee saltó sobre la barandilla y corrió hacia su lugar, su cuerpo temblando de emoción. Lee, mejor no aguantes contra Gaara, dijo Naruto en voz baja si se detiene, Lee podría ser asesinado. Naruto, deberías tener más fe en tus camaradas, reprendió Kakashi aunque hay algo diferente en Gaara, admitió. No sé por qué, pero siento un parentesco o algo con Gaara, dijo Naruto como si estuviera mirando una imagen especular de mí mismo. Kakashi miró a su estudiante rubia con una mirada aguda. Naruto podría saber algo más que nosotros. Kakashi pensó. Todos ustedes saben lo que sucede en la pelea de Lee y Gaara, por lo que ni siquiera intentaré describirlo. Sasuke Uchiha y Kabuto Yaku si podrían venir aquí. Ayate preguntó una vez que todo se había despejado de la batalla de Gaara y Lee. Buena suerte Sasuke dijo Naruto ten cuidado, hay más en este tipo de lo que parece. Buena suerte Sasuke Kun, repitió Sakura Sasuke gruñó y bajó la escalera Kabuto y Ayate lo estaban esperando. Sasuke miró a su oponente canoso y sintió un escalofrío en la espalda mientras Kabuto sonreía. Para Sasuke parecía que el adolescente mayor estaba diseccionando a Sasuke con sus ojos. Así que puedo pelear contra Sasuke Kun, dijo Kabuto amablemente esto debería ser bastante agradable. Espero no decepcionarte Sasuke Kun. Sasuke gruñó, tratando de deshacerse de la sensación aceitosa y sucia que lo había invadido solo al escuchar a Kabuto hablar. El partido final de los preliminares, entre Sasuke Uchiha y Kabuto Yaku si ahora comenzará. Anunció Ayate antes de saltar hacia atrás. Lanzamiento de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Gritó Sasuke antes de enviar una gran bola de fuego a toda velocidad hacia Kabuto el adolescente de cabello gris apenas rodó fuera del camino y se puso de pie de un salto. Wow, cierra uno, dijo Kabuto no te estás conteniendo, ¿verdad, Sasuke Kun? Bueno, entonces, supongo que solo tengo una opción. ¿Y qué es eso? Preguntó Sasuke. Ah, eso sería revelador. Kabuto se rió entre dientes se agachó y sacó un kunai curvado y corrió a Sasuke con sorprendente velocidad. Sasuke logró dibujar un kunai propio y bloqueó el golpe de Kabuto. Durante varios minutos, los únicos ruidos provenientes de la batalla fueron los golpes de los kunai chocando y raspando uno contra el otro, y los bajos resoplidos mientras Sasuke y Kabuto intentaban tomar ventaja. Kabuto, con su mayor alcance y su cuerpo más grande, comenzó a enfrentar a Sasuke a la defensiva, empujando al niño hacia la pared. Vamos, Sasuke Kun, seguramente el heredero del famoso clan Uchiha puede hacer lo mejor que esto. Sasuke, reprendió Kabuto, inclinándose sobre el chico más bajo, el resplandor reflectante de las gafas de Kabuto oscureciendo sus ojos. Sasuke apretó los dientes y empujó la pared con todas sus fuerzas, haciendo que Kabuto tropezara hacia atrás. Sharingan de Sasuke se había convertido en existencia y sus manos se nublaron a través de una serie de signos de manos lanzamiento de fuego. Dragón Flame Jutsu. Una gran corriente de fuego brotó de la boca de Sasuke y se elevó en el aire, abrazando el techo. Impresionante, comentó Kabuto, empujando sus anteojos sobre su nariz con un dedo. Ciertamente tienes un control excepcional sobre tu afinidad de fuego, como todos los Uchiha. ¿Seguro que te gusta alabar a tus oponentes, no? Dijo Sasuke cuando el dragón de las llamas se elevó y se estrelló contra el suelo, enviando llamas arrojándose por todas partes. El ojo de Sasuke se entrecerró, Kabuto había desaparecido de la vista. Muy poderoso también, dijo Kabuto apareciendo detrás de Sasuke, te mereces el título de novato del año. TCH, gruñó Sasuke basta de hablar. Sasuke dibujó varios shuriken y los arrojó a Kabuto shuriken multiplication jutsu. El shuriken se multiplicó en una tormenta de metal y obligó a Kabuto a hundirse en el suelo para evitar el jutsu. Kai. Kabuto lloró después de levantarse del suelo y no ver a Sasuke en ningún lado. Haz otro movimiento y te cortaré la garganta, gruñó Sasuke estaba detrás de Kabuto con un kunai en la garganta del adolescente mayor. Excelente uso de su sharingan Sasuke-kun, dijo Kabuto, actuando como si no tuviera nada de malo tener un kunai en la garganta. Eres realmente talentoso para someterme a un jutsu con solo una mirada. Parece que has ganado esta pelea, supervisor, me rindo. Ganador perdido, Sasuke Uchiha, anunció a Yate Sasuke bajo y enfundó su kunai. Todo bien. Gritó Naruto, levantando el puño con entusiasmo todos ganamos. Lo hicimos. Sakura chilló el equipo 7 es genial. Kakashi sonrió a su genin estaba inmensamente orgulloso de los tres jóvenes shinobi bajo su mando. Ciertamente habían crecido de los patéticos terrones de arcilla que habían sido solo 6 meses atrás. Sí, bien hecho Sasuke-kun, bien hecho a todos los vencedores, dijo el Okage pero sus pruebas no terminan aquí. Ustedes 8 ganadores han avanzado a la tercera etapa. ¿Tercera etapa? Sakura preguntó. Sí, dentro de un mes, se enfrentarán entre sí frente a la aldea, los invitados y otros Kages para mostrar si tienes lo que se necesita para ser promovido, dijo Hiruzen. Todos ustedes sotearán lotes numerados para ver quiénes serán sus oponentes. Anko. La supervisora del segundo examen, Anko, dio un paso adelante con una caja en sus manos muy bien, mocosos. Cada uno de ustedes obtendrá un número y luego me los mostrarán para que podamos determinar el orden del torneo, ordenó. ¿Torneo? Shikamaru preguntó. Sí, el tercer examen será una serie de partidos 1 a 1 en el que todos tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades, dijo Hiruzen. El formato será un torneo. ¿No significa eso que solo una persona puede ser promovida? Temari preguntó. No, ganar el torneo no necesariamente significa que serás promovido, dijo Hiruzen. Con una sonrisa ni perder tu primer partido te eliminará de ser promovido. Por supuesto, cuantas más peleas, más oportunidades tendrás de impresionar a los jueces. Anko se acercó a cada genin y el joven ninja metió la mano en la caja y seleccionó un número. 2. 6. 3. 7. 4. 1. 5. 8. Excelente, tenemos nuestros partidos, dijo Hiruzen. El primer partido será Nehiri Uga Vs. Sakura Aruno, seguido por Sasuke Uchiha contra Temari Sabaku. Luego Shikamaru Nara se enfrentará a Karin, y finalmente Naruto Uzumaki Vs. Gaara Sabaku. Tendrás un mes de tiempo para prepararte, tu sensei se escoltará a usted de la torre y el bosque. Buena suerte. Vamos ustedes tres, salgamos de aquí, dijo Kakashi. Necesitamos analizar cómo se capacitarán a los tres en el despido de este mes. ¿Podemos ir a Ichirakus? Preguntó Naruto. No he comido ramen como siempre. Adicto a ramen, bufosa Sasuke pero eso me suena bien. Sakura asintió con la cabeza. Está bien, Ichirakus, dijo Kakashi. Todo bien. Gritó Naruto. Ahí estás Naruto-kun, dijo Aiyame cuando el equipo 7 y Kakashi entraron en el pequeño puesto de ramen donde has estado. Papá y yo no te hemos visto desde siempre. Lo siento, Aiyame Nehe-chan, pero estábamos tomando los exámenes de Chunin y estuvimos en este bosque aterrador durante cinco días. Pero todos pasamos. Eso es genial, Naruto-kun. Dijo Teuchi. Este primer tazón está en la casa para ustedes cuatro, por supuesto, para pasar. Muchas gracias, dijo el equipo 7. Entonces Kakashi-sensei, ¿cuál es el plan para nuestro entrenamiento? Preguntó Naruto luego de apartar su décimo plato de ramen. Bueno, dado que los tres aprobaron el segundo examen y podrían tener que enfrentarse en las finales, no podré entrenarlos a todos individualmente, dijo Kakashi. Ahora eso no significa que los abandonaré a todos. Esta primera semana, trabajaremos juntos como un grupo, trabajando en sus habilidades físicas, y trataré de encontrar a cada uno de ustedes un maestro para esas últimas tres semanas. Ok-sensei, dijo Sasuke entonces cuando empezamos. Encuéntrame en el campo de entrenamiento 3 mañana por la mañana al amanecer, ordenó Kakashi ustedes tres necesitarán mucho trabajo si quieren estar listos. ¿Listo para qué? Preguntó Naruto, pero Kakashi ya había desaparecido en un remolino de hojas, dejando a los tres genin preguntándose qué significaba su sensei. Fin del capítulo, ¿les gustó? Si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.